No las puedo remediar. La vida es una tómbola de noche y de día. La vida es una tómbola y arriba y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Dijo este mil amigos, lo que venga mil por cien. Si yo fuera Maradona, saldría a Montiovisión pa' gritarles a la FIFA que ellos son el gran ladrón. La vida es una tómbola de noche y de día. La vida es una tómbola y arriba y arriba. La vida es una tómbola de noche y de día. La vida es una tómbola y arriba y arriba. No la tuya, Nele, suéltala. ¡Vamos! ¡Dale! ¡Toma, Mola! ¡Ahí te vas! ¡Dale! ¡Esa! Si yo fuera Maradona, viviría como él. Porque el mundo es una bola que se viva a flor de piel. Si yo fuera Maradona y un partido que gana. Si yo fuera Maradona y una mano en el altar. La vida es una tómbola de noche y de día. La vida es una tómbola y arriba y arriba. ¡Arremátala! ¡Vamos ahí! ¡Esa! ¡Que llegó el maestro! ¡Esa! Gracias por ver el video.